¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo video. El día de hoy les voy a presentar a estas mujeres desesperadas, estas mujeres modernas que están buscando a un hombre, están buscando a un hombre bueno, después de haber tomado malas decisiones, después de haber gastado su juventud buscando los chats, buscando a las bad boys. Y ahora, si quieren, a un hombre bueno, a un hombre que las tome en serio. Y bueno, vamos a disfrutar de este maravilloso video que realmente me hizo reír. Yo sé que la idea de este video era hacerlo algo divertido, pero he visto muchas mujeres haciendo esto desesperadas porque ya se les está acabando el tiempo. Señoritas, señoras, si un hombre no les propone matrimonio, es porque probablemente él no quiera casarse. O lo más seguro es de que no les vea potencial de esposa. ¿Sabes lo que es la parte absoluta peor de la dating? Es cuando te preguntan, ¿qué quieres hacer para divertir? Bueno, Brad, he gastado 18 horas en TikTok la semana pasada. ¿Qué quieres hacer para divertir? De hecho, no es una mala pregunta. Es el tipo de preguntas que normalmente se hacen cuando se está empezando a conocer una persona. O sea, no es la culpa de un hombre que esta mujer tenga una vida tan miserable. Imagínate casarte con una mujer como estas. All right, I'm all dressed up, I did my makeup, I did my hair, I've got some pit stains, I've got some western gear happening, my faves, and I've got my cowboy boots on, and I'm going on a date. Y esto es lo que pasa cuando las mujeres dejan pasar los mejores años de su vida y se dicen ellas mismas que no necesitan un hombre. Esto es lo que pasa cuando las mujeres solamente se la pasan montadas en el carrusel durante su juventud y dicen que no necesitan un hombre, ellas prefieren estar solas, que quieren disfrutar de la vida. Esto es lo que pasa. Ahora ella se está dando cuenta de que ya se le acabó el tiempo y lo que está haciendo no es lo que debería estar haciendo. You know the hardest part about dating is that the people that you like don't like you like that and the people that like you, you don't like them like that and I just feel like I am never going to find the person that loves me the way that I love them. It feels like it's a ferried hill that never exists. And I don't know, maybe I'm just having a hard night, but somewhere I'm at. Esto es lo que pasa cuando las mujeres se sobrevaloran a sí mismas. Están detrás de los chats, detrás de los alfa, detrás de los hombres que tienen múltiples opciones. En lugar de darle la oportunidad a un hombre bueno, un hombre normal, un hombre promedio, un hombre sencillo que está detrás de ellas, pero no. Se quieren ir detrás de los alfa, de los chats, de los bad boys, de los hombres que las tratan mal que no las toman en cuenta, no las toman en serio en lugar de darle la oportunidad a un hombre que sí la toma en cuenta, sí la toma en serio. Ahora se topó con el muro, ahora no encuentra a un hombre, ahora siente que nadie la quiere, nadie la toma en serio, nadie la toma en cuenta y siente que no puede encontrar al hombre ideal. Si tan solo bajara sus estándares, un poquito, tan solo un poquito, probablemente encontraría al hombre ideal. Este tipo de carruseleras están en todas partes. Esas mujeres jóvenes que gastan su juventud, su prime, su época dorada, montadas en el carrusel. Y cuando llegan al muro, ahí se están quejando de que las opciones son muy limitadas, que solamente hay hombres viejos detrás de ellas, que en su juventud sí tenían a todos los hombres que querían y ¿por qué ahora ya no? ¿Por qué? Porque dejaron pasar sus mejores años y ahora están arrepentidas. Eso es lo que pasa con las mujeres modernas. Eso es lo que pasa cuando montan el carrusel, cuando dicen que no necesitan un hombre y después que llegan al muro, obviamente sus opciones se ven limitadas.